Mi nombre es Pedro Yupanqui y el día de hoy voy a hablarles sobre lo que son los alimentos, como un proceso judicial o extrajudicial para dar solución a este conflicto. Los alimentos son todas las necesidades que tiene el menor alimentista de poder tener alimentos propiamente dicho, recreación, vestimentas, salud, medicinas, atenciones que generan gasto. Por eso los alimentos lo que corresponde es dar un cuantum económico al menor de edad que tiene un estado de necesidad. También los alimentos se pueden dar a los ascendientes, es decir, a los padres que necesiten. También al ex cónyuge, también si es que lo necesita. Sin embargo, y principalmente es la protección jurídica que corresponde al menor. De esta forma el menor va a poder tener la ayuda de nuestro sistema jurídico para que a través de un proceso judicial o extrajudicial pueda ser pasible del beneficio de una pensión económica de alimentos. Los alimentos pueden ser por porcentaje o por monto fijo. Entonces, toda demandante, toda solicitante deberá acreditar lo siguiente. Su copia de DNI, el acta de nacimiento del menor, si tiene una copia de DNI también del menor, sería suficiente. Como mínimo. También requerimos los datos del emplazado, donde trabaja, su nombre completo, su dirección y cualquier otro ingreso que pueda percibir. Si tienen su boleta de pago, su planilla, si conocen que tiene empresa, mejor aún, porque así podemos solicitar también la información de utilidades anuales por el sistema PDT de la zona. De esta forma, entonces, podemos brindar la ayuda necesaria a las personas que necesiten. Siempre vamos a señalar de que, como centro de conciliación, nosotros podemos también lidiar con este tipo de conflicto de alimentos, logrando un acercamiento a las partes para que puedan ponerse de acuerdo en un monto, sea un monto fijo o un porcentaje, estableciendo también otros temas aledaños aledaños que son la tenencia y el régimen de visita. Mientras tanto, los alimentos le corresponderán al menor alimentista desde que se solicita, sea judicial o extrajudicial, hasta los 18 años de edad. Hasta ahí es el estado de necesidad. A menos que tenga y acredite estudios superiores, por lo cual, nuestro código civil, nuestro código procesal, señala un estado de necesidad hasta los 28 años. De esta forma, queda garantizado los estudios superiores y una maestría para que pueda rendir frutos, insertarse correctamente en el sistema jurídico y pueda ya valerse por sí mismo. Este estado de necesidad se irrumpe y se rompe siempre y cuando el menor alimentista cumpla sus 18 años y tampoco logre los estudios superiores o tenga familia, hijos, deje de estudiar. Entonces, de esa forma ya no habría estado de necesidad. Y surge un problema en la realidad. Las personas, las demandantes, continúan pidiendo una liquidación de pensión de vengada que ya no les corresponde porque ya no existe estado de necesidad. Sugiero de que sean honestas y le digan al abogado hasta ahí nomás y ahí acabó, ¿no? Informen al juzgado que los juzgados no tienen el conocimiento de lo que, si existe el estado de necesidad o no. Entonces, las personas, los demandados, podrán optar por las siguientes acciones. Podrán pedir exoneración, extinción de los alimentos. También pueden pedir la reducción, siempre y cuando ya no pueda dar tanto como se había comprometido en una primera sentencia. Entonces, se puede solicitar la reducción, la exoneración, la extinción, también la prescripción de los alimentos. Claro que sí. Solamente basta solicitarlo. Sea por vía conciliatoria que su acta de acuerdo tiene valor de sentencia y daríamos cuenta al proceso judicial y ahí se terminaría todo. ¿Qué pasa si la demandante recibe una pensión de alimentos irrisoria? Entonces, también puede solicitar un aumento de pensión alimenticia y deberá acreditar los gastos nuevos que realiza para poder ser pasible de este beneficio del aumento de una pensión alimenticia. Para terminar, los porcentajes de beneficio económico que corresponde a una pensión de alimentos son desde el 10% hasta el 60%. Nuestro Código Procesal Civil señala que uno puede pedir hasta el 60% de todos los ingresos del demandado. Sin embargo, no se otorga el 60% porque tanto el 60% o el 50% correspondería a una madre postrada y a un hijo enfermo. Por lo tanto, tenemos estándares medios como de 30% a 40% que sería lo natural. Si solamente se tiene un hijo con menores gastos, los juzgados están dando un 25%. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque el porcentaje va a estar en función de lo que gane en planillas. Y si en planillas está bajo el sueldo mínimo vital, entonces vayan sacando su cuenta. Podrán reducirse los alimentos hasta un 10% siempre y cuando el demandado acredite cargas familiares, es decir, otros hijos, otro matrimonio y de esa forma se tendrá que acreditar con las actas respectivas de matrimonio y actas de nacimiento de nuevas cargas familiares y el juzgador eliminará la sanción final de una pensión de alimentos. De esta forma, espero que todas las preguntas que tengan lo escriban aquí a mi WhatsApp, a mi Facebook o a mi correo electrónico y gustosamente podré atenderlos y llevarles el caso que ustedes puedan tener. De esta forma, me despido. ¡Gracias!